El laberinto de mi vida por fin, tuvo salida Mi corazón ya no va a sufrir, estaba herido, dolido, perdido Ahora el amor se ha apoderado de mi, me he enamorado Ahora no paro de sonreír, amo la vida, disfruto el día, soy feliz Amo el amor, ese bello sentimiento que Dios me ha regalado Amo el amor y he descubierto que amar significa no hacer daño Ya no me daño, me he enamorado, me he enamorado de ti Ahora el amor se ha apoderado de mi, me he enamorado Ahora no paro de sonreír, amo la vida, disfruto el día, soy feliz Amo el amor, ese bello sentimiento que Dios me ha regalado Amo el amor y he descubierto que amar significa no hacer daño Ya no me daño, me he enamorado, me he enamorado de ti Amo el amor y he descubierto que amar significa no hacer daño Ya no me daño, me he enamorado, me he enamorado de ti Amo el amor, ese bello sentimiento que amar significa no hacer daño Amo el amor, ese bello sentimiento que amar significa no hacer daño